Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y si, se que todo el mundo estaba esperando hoy El resumen de FUTCHAMPION Pero si este vídeo llega En menos de 5 horas A los 250 me gusta Se que son muchos, pero Yo creo que no sois capaces Demostrarme que sois capaces de llegar En 5 horas a 250 me gusta Y una vez lleguemos a los 250 me gusta Publicaré el vídeo de resumen de FUTCHAMPION Que de verdad Que hay lloros, hay victorias Bueno, casi que lo he conseguido terminar Vale, me han sobrado pocos partidos Así que os recomiendo que den me gusta Y si tenéis sobres Enlace de Youtube de algún TOTI Con reacciones O incluso, mirad Vamos a hacer un nuevo top sobre, un nuevo método No que os toque a vosotros, sino Ustedes en Youtube buscar Iconos o TOTIs O jugadores SIF como Hazara, Agüer y tal Que sus reacciones Sean potentes, o sea que sus reacciones Sean brutales, me lo enviáis en el enlace A la descripción, vale Al correo de la descripción Porque quiero hacer todos sobres No de solamente de jugadores top Sino de jugadores O sea de gente rastinando Como lo que vais a ver ahora Que son épicas por seguirlo Así que nada, os dejo con ellas Espero que os suscribáis Que todo el mundo que esté viendo el vídeo Y que no esté suscrito, que se suscriba Y nada, no he grabado con la cámara Porque no sé por qué me da error No lo reconoce y no puedo grabarme Así que... En el siguiente vídeo Sí que sí, ya saldré con la cara De nuevo en 2.0 Nos vemos en el siguiente vídeo 250 que me gusta Para ese pedazo de resumen de Switch Champions Ahora vamos con el top sobres ¡Icono, ioo, icono! ¡Icono! 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 ¿Quién es? ¡Francis! Frau spots ¡De dije, me duro! Ycono, YconoX, Ycono, YconoX, YCONOㅎㅎ yvamos, yvamos, yvamos y v س taperERE a cru acarado se me acasa son 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 ¿Qué es eso? Son, si, son GAKO ¿Cómo? Son Son, ha tocado son 300.000 miedas ¿Cuántas? 300.000 ¿Cómo? ¿El IF? ¿El IF? Si Si ese vale por lo menos 200.000, 300.000 300.000 miedas son y chavales vamos y si a jugar fudera pero que perra me agachan todas las cojas icono 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 hay tío DC quien es este crepo y crepo unos sobres después señores madre mía dale 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 paneles es icono vamos icono 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 dale dale vamos leya es el mejor día de mi vida vamos 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 dale leya dale dale vamos 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 Quiero algo que puedo utilizar Que la vida me lo recompensa Venga Toti hoy de cada día Perdóname, mis pecados son asultos Ven Toti Kevin De Bruyne Que te necesito Ven Toti Cristiano que yo a ti te invoco Yo hablo el sobre Y por la suerte de la suerte de los años Del FIFA AMEN JESÚ Y vivo el FIFA 18 No quiero saber lo que está saliendo Hay que mentir por una vez tío El sobre se está abriendo Pablo en un momento Nunca tiene panel Vale Eloy me dispongo a entrar Me dispongo a entrar Toti cante Cante Toti Cante Toti Cante Toti Cante Toti Oh Eloy Cante Toti Cante Toti Cante Toti Cante Toti No me lo creo 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 Vicente Vicente O sea tío En serio Cante Toti En serio tío Cante Toti Cante Toti Cante Toti No me lo creo No me lo creo FIFA Gracias Rezándolo Vamos a abrir dos sobrecitos de estos Que ayer nos salió bastante bien La verdad Vamos allá Toti Es que esto es la polla Madre de dios Quedan 41.000 Estos si que bajan rápido Pero nos da tiempo a abrir todos Vamos allá Vamos Esto si que están topadísimos estos sobres Azul Azul Es icono Es icono Es icono No Toti Interferible Toti Interferible En portugués Cristiano 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 Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano 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 ¡Mamá! ¡Cristiano! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano!